Para disfrutarse en esta noche con todo el sabor de la música norteña aquí en Bunker, Texas. Ahí le van, papá, otra más. De las buenas para bailarse. ¡Ánimo! Música Tire tu pañelo al río para mirarlo como se hundía Era el único recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor en el río un día A la playa al fin te la volverás Porque yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el río aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Ese es el sabor de la música norteña Honorables a toda nuestra gente que ama la música norteña ¡Gracias! ¡Ánimo! Se fue yendo despacito como tu amor en el río un día A la fe al fin, pero volverás Porque yo sé bien, que nunca jamás Podré ser feliz, sin tus alegrías Te recordaré, en mi soledad Y en el río aquel, que quedó sin luz Cuando comprendí, que ya no eras mía Cuando comprendí, que ya no eras mía Eso es el río rebelde Ahí lo recordamos a un dulce cariño Que luego han disfrutado por ahí Igualmente como el compadre Carlitos Barragán Que anda todo lo que da sabroso